Justamente el polideportivo se usa para muchas cosas, aquí se jugó la Copa Libertadores de este año. Poner un micrófono ambiente, da la orden al árbitro Leandro Lorenzo, está jugando San Lorenzo de Almagro y Pinocho. Está solo Cabiglia si lo hacen rápido, le va a pegar Riente al pecho del Ninja. Rolón, el toque, el pelotazo largo, está solito y solo Riente la peinó, Ninja, Tecato, arriba, era difícil, era complicada Adrián. Para que ataque San Lorenzo desde aquel costado con Juan Manuel Rodríguez Menente, lo tuvo, lo tuvo, lo tuvo. En busca del primer tanto. Ahí está, bolo Alemán y impresionante, sensacional, fantástico. Noviembre, futsal de primera, etapa de definición y el remate. Con todo de Javier Bater. El gol para San Lorenzo. El córner que llega, buen remate. El toque que viene de Cabiglia para Bater. Mete el zurdazo largo para Gauna y está el primero. Gauna, Estecato. Buena gambeta del número 2, se le pega. Freddy, Estecato. Manos, pelotazo y está. Da juego el 20, tiene Cabiglia. Toca con pierna zurda. Muy bien Freddy, ubicándolo a Gauna. Puede estar el primero en esta, se viene Gauna, buena gambeta, Gauna. Si sos santo, prendete la pantalla. Bolo Alemán y estupenda. Riente. Coraza. Recupera la pelota, bolo Alemán y no gustaba esta para San Lorenzo. Bolo Alemán y ahí está, ahí está, ahí está. Y para el que es hincha de alguno también, quizás le gustan los penales. Calo, ahí está. Puntazo de bolo Alemán y no. Derechazo de Juanma. El toque de... Pegó en el palo, pegó en el palo, pegó en el palo, pegó en el palo, pegó en el palo. Y recontra TR para contarte lo que va a pasar en este segundo tiempo. Juega Pinocho, juega San Lorenzo. Le peligro al arco del Ninja, este Cato, desde el arranque. El toque de Watter. Lindo, lindo, lindo el zurdazo. No, no le pega nada. Estas son el taco de Quintairo, corta Calo. Quintairo. Se equivoca en la salida del fondo. Caviglia. Pisa de Calo está. Calo. Pegó en la red, pegó en la red, pegó en la red. Ayer, Emilia Lañata. ¿Es hincha de Villa Lañata? No. ¿Hincha de Independiente? Tampoco. ¿Y a usted? También, arrobatelo, relata Eleno. Se viene, Pesia. Y está. Pegó en el travesaño, pegó en el travesaño, pegó en el travesaño. Tiene por su arquero. Stefano Freddy, buscando la zurda. Recibe Watter. Mi niño, mi querido, mi amado, mi adorado. Este transitorio en favor de San Lorenzo, que toca ahora con Tomás Weisel. Ese es Juan Manuel Rodríguez Menende. Genial, pisada. Y pide para atrás, vuelo alemán. Y lo tiene, lo tiene, lo tiene, lo tiene, lo tiene. Pinocho, en lo que va de esta segunda etapa, tiene que empezar a arriesgar un poquito más el conjunto visitante, mientras San Lorenzo aprovecha como acá. Gira, Pesio. ¡Ay, la sacó! El pase que viene de Caviglia. ¡Excelso para Arlon! No entró, no entró, no entró, no entró. Ahí apareció. Allí, Caviglia, la pisa, amaba todo el mundo. Acá lo busca, le pega de primero. Y no pudo, último minuto. Caviglia, Watter. ¡Gol! Depende de lo que haga Pinocho, porque restaba... Está al final, vuelo alemán y... ¡Está Zone! ¡Vuelo alemán y... ¡Está Zone! Pensé que le pegaba... ¡Vaisel! ¡Estefano Freddy! Siente la garganta. Se prepara. ¡Matter! ¡Matter comence! La orden del juez. Quintayros. ¡Gol! Toma carrera. Ignacio Caviglia. Va el Nacho Caviglia. ¡Gol! Poca carrera para vuelo alemán y va Lucas. ¡Gol! A ver, Riente. ¡Gol! Va Juanma. Rodríguez Menéndez. ¡Ataja el arquero! Lo que va a hacer Nicolás Rolón. Toma carrera. Va el seis. Rolón. ¡Gol! De Pinocho. ¡Gol! Va esta Sone. ¡Gol! Desenredo audiovisual en vivo saliendo para vos, para contarte que Santiago Francine le pega así. ¡Y atajó el Chica! ¡Atajó el Chica! ¡Atajó el Chica! ¡Atajó el Chica! Así es. La gran chance para San Lorenzo ahora. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Muy contento, mucha felicidad. Apenas atajé el último penal y le pudimos convertir. Me cayeron la lágrima sola porque es algo que venimos laburando hace mucho. Tenemos un alma de campeón y estamos todos muy contentos y muchas gracias a todos por darme la confianza.